Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Abu Dhabi 2016 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, el pasado fin de semana se disputó la carrera número 21 y la última carrera de la temporada 2016 de Fórmula 1, el Gran Premio de Abu Dhabi. Y como sabemos, el ganador de la carrera fue el británico de Mercedes Lewis Hamilton, quien finalmente ahora es el ex campeón del mundo. Y también recordemos que en segundo lugar llegó su compañero de equipo, el germano finés Nico Rosberg, quien se convirtió este año en campeón del mundo de la temporada 2016 de la Fórmula 1. Y es el tercer alemán que logra un campeonato de Fórmula 1, porque ya otros alemanes que han logrado el campeonato del mundo de Fórmula 1 fueron primero Michael Schumacher con 7 títulos, después Sebastián Fettel con 4 y hoy Nico Rosberg con un título que es obviamente el de esta temporada 2016. Y les cuento que la temporada 2016 de la Fórmula 1 ya está terminada, ya no hay más carreras hasta marzo del próximo año, que comenzará con el Gran Premio de Australia. Y bueno, y también decirles que en cuanto a Ferrari, bueno, finalmente Sebastián Fettel, luego de una ardua lucha contra los Red Bull, terminó en la última ubicación del podio, en el tercer lugar. Y su compañero Kimi Räikkönen terminó sexto. Y bueno, le deseo mucha suerte a Nico Rosberg para que el próximo año pueda ganar también el campeonato del mundo. Y espero que Ferrari tenga buenos resultados, tenga resultados mejores que los de esta temporada. Y le deseo suerte a Mercedes para que gane el título y le deseo suerte a Ferrari para que vuelva a ganar el próximo año. Para que así Ferrari se olvide de una vez por todas de todos los errores que ha cometido esta temporada. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy Tefeco y yo te fui uno, adiós camifuera, chao.